En la Ciudadela Juan 23, Sector Alto, sus habitantes ven con agrado y buenos ojos la construcción de una escalinata que unirá varios sectores que colindan con este mirador. El costo de este proyecto es de 117 mil dólares y se espera concluir en el plazo de 120 días. La muy ilustre Municipalidad de Guaranda ha iniciado la ejecución de esta obra que sin duda mejorará la calidad de vida de sus vecinos. Va a ser un mirador y de ahí son escalinatas y descanso normalmente. Especificaciones técnicas van a ser descansos de 30 centímetros y con contrahuella 16 para que la comunidad pueda acceder fácilmente. Lo que dividimos nosotros por etapas son tres escalinatas. Esta es la primera y para posterior la segunda y tercera arriba. La inversión no es cuantiosa, pero es suficiente para dotar a este barrio de una escalinata que sirva de acceso obligado con varios sitios. Esta escalinata conecta a todo el barrio de arriba norte. Yo creo que alrededor, más o menos, no tengo el dato exacto, pero más o menos unas 37 a 40 familias van a ser beneficiadas con esta obra que se va a construir. Con los plazos y el monto de la inversión, se espera concluir con esta obra para beneficio de los moradores y vecinos que transitan por el lugar. Excelente. Esa es la idea de Rancés, de servir al pueblo que lo puso en su sitio donde está él. Excelente. Con cámaras de Will Mercury, reportó Víctor Hugo Poma para Guaranda TV.